Navidad Navidad Un caballito de palo Porque hay Navidad en triste y Navidad desalegre Porque hay Navidad en triste y Navidad desalegre Navidad en navidades, tú causas muchas sorpresas A veces felicidades y muchas veces tristezas Porque hay Navidad en triste y Navidad desalegre Que culpa tiene Miguel, ser hijo de un campesino Y nunca pudo tener los juguetes de otros niños Porque hay Navidad en triste y Navidad desalegre Porque hay Navidad en triste y Navidad desalegre Para mi madrina, el bien campo, allá en Villanueva Navidad Navidad Que linda es la noche buena Navidad Que campanitas y estrellas Navidad De los que viven llorando Navidad De los que sufren callando Navidad Que Dios me dé la guinando Navidad Que yo soñé desde niño Navidad Que este es mi madre a mi lado Navidad Navidad Sin penas y sin martirio Que hay Navidad en triste y Navidad desalegre Que hay Navidad en triste y Navidad desalegre A mi me tocó llorar Así lo quiso el destino Cuando oí los gallos cantar Pero el niño Dios no vino Que hay Navidad en triste y Navidad desalegre En la casa de Rufino Se comieron un lechón En cambio en la de Vigilio No voy ni pa' un chicharrón Que hay Navidad en triste y Navidad desalegre 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 Un feliz año para el niño Heráldico Pérez Allá en Valladolid En Navidad es triste y Navidad es taler En Navidad es triste y Navidad es taler Felicidades doctor Román Gómez Ovalle y Misael Celedón Felicidades muchachos ¡Felicidades!